El servicio meteorológico nacional, SMN, informó que una zona de baja presión con 30% de potencial ciclónico en las siguientes 48 horas, se localiza al sur-suroeste de las costas de Colima. En el aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, se reportó que la zona de baja presión se ubica a 600 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Indicó que el fenómeno natural registra vientos sostenidos de 25 kilómetros por hora y rachas de 35 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 16 kilómetros por hora.